Nadador estás castigada castigada por 5 3 2 5 4 1 6 1 8 6 7 1 8 9 7 8 9 días y gracias a ti peleaste con vos termón y rompiste el motor de nuestro auto Ups nadador estás castigada castigada por 55 años vete a tu habitación